Bienvenidos a todos, que bueno que se pasaron por aquí, la verdad, se les agradece mucho que anden por aquí, eh, que onda, eh Están aprendiendo que es este pedo, no? A los que no saben, este pedo es... mío, eh, y no huele feo ¿A qué hora nos besamos? Ah, mañana a las 4 del... hora México, jajajaja Mañana a esa hora nos empezamos a besar Hola patrona, ¿a qué hora vamos por las cariñosas? Sabes, esta vida me ha enseñado algo, que si no consigues una cariñosa, tienes que ser tú la cariñosa Acá no, jajajaja Manda, sigue Resident Evil, ok Así que, vamos al Resident Evil, pensé que ya se había acabado el Resident Evil Jajajaja, por nalguera la Lady Dimitrescu, quizás sí, pero no Lady Dimitrescu, he venido porque que... Para empezar bien, esta partida, no voy a darle una buena Jajajaja Bye bye, ahora sí, que estábamos por hacer, ya me perdí Cuál es la historia, cuéntame cuál es la historia Aquí tengo que poner unas cosas, ¿verdad? Tengo unas, hasta donde yo sé tengo unas Máscara de la tristeza Ah, no mames, ¿tiene ese? Ah, uno, dos, tres, oh, tengo que encender todos Este tiene, ¿cuántos hoyitos? Tiene dos Ah, es este, es este Máscara de la qué? De la tristeza Ya no sé a dónde voy ahí Me está dando miedo terrible Según yo, tengo llaves para abrir nuevas puertas Pero, la verdad, no sé dónde están ¿Ya le maté a todas las hijas o me falta una? Ah, 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 ah No funcionan mis balas, ya lo sé Ay, ay, nanita, ay, nanita ¡No! Ah, me va a besar Ay, no, qué rico ¡Hazte para allá! ¡No le puedo disparar! ¡Quítate! ¡Estoy encerrado! Otro beso. ¡Ay, hijo de su p*** madre! ¡Ay, me están matando! ¡Me están dando bien duro! ¿Cómo le hago para matar a esa madre? Tal vez tengo que ir para afuera, ¿no? ¿Y si voy para afuera, banda? Escúpele. ¿Y si le gusta? ¡A la madre! ¿Y si me escondo aquí cuando se venga a bañar Lady Dimitrescu? ¡Hola! ¿Me está dando miedo? Ah, con razón me está dando miedo, ahí está. Muy bien, ¿ahora para dónde chingados voy a ir? ¿Quieres abrir? ¿Por qué me hablan así, güey? ¡Avisame! Pero me acerco para acá y no se me acerca, porque sabe que me la voy a chingar. ¡Ay, hijo de su p*** madre! ¡Vente, pues! ¡Vente, vente! ¡One big one acá! ¡Ah, verdad, c***o! ¡C***o! ¡En mi vida he visto tanto, c***o! ¡Hola! ¡No vienes! ¡No vienes! ¡También tú! ¡Oh, la madre se está viniendo! ¡No vienes! ¡Ale, periga, le periga, le periga, le periga, le periga, le periga, le periga! ¡Uy! Me voy a morir, güey, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. ¡Mirmana! ¡Buenas, damisela! ¿Qué tal? ¡Bienvenida! ¡Ay! ¡No, otro beso! ¡No, espérate! ¡La bestia, güey! ¡De lengua y francés y... ¡La madre! ¡Chado, un beso mejor! Pensé que me iba a matar con ese beso, pero... Creo que no me está matando, solamente me está besando. ¡Y chica, madre! ¡Cajajajera, ahora sí! ¡Aaah! Muy bien. Me falta encontrar algo. Un camino. Pero no sé cuál es. Es de Eli. Te hicieron la... ¡Uy, me hicieron sándwich! Mientras la hija me besaba, la madre me rasguñaba por detrás. ¡No permitiré que me excites de nuevo, vieja sabrosa! ¡Uy! ¡Ah, aquí es esta llave! ¡El cuarto, man! ¡El cuarto! Ok, aquí está una cara. Ese es otro lugar. Este es nuevo. Aquí me voy a chingar a la hija. Suena mal, ¿verdad? Pero mejor que yo me la chingue antes de que ella me chingue. Me preocupaba que mis hermanos tuvieran encontrado algo. ¡Uy, le verga, le verga, le verga, le verga, le verga! ¡Para allá! ¡Cajaste para allá, amiga! ¡Aquí, para allá! ¡Hombre, vas a morir! ¡Uy, le verga, le verga! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Se acabó! ¡No, hombre! ¡Se acabó para ti! ¡Exceso de mañocería! ¡Mi impresa mío! ¡Órale, una nalgada antes de que se muera! Trozo cristalizado. ¡A huevo! Ok, mi trabajo aquí ha terminado. La nalgía antes de que muera. Y ahora me tengo que chingar a la mamá, anda. Así son las cosas en este mundo. ¡Vamos! ¿Dónde está esta madre? Este mero. ¿Esperas? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Estoy dando vueltas, ¿verdad? ¡Ay! ¡Chada madre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Te viste a todas las campanas de ese cuarto. ¡Hay más campanas! ¿Será esa? ¿Y esa? ¿Aquí hay otra? ¡Ándale! Cuatro. Saca la cuarta. ¡Ah! ¡No! ¡Mam**s! Siento que estoy cerca de acabarme el juego. Pero creo que no a la vez. ¡Oh, no! ¡No me hagan usar esto! ¡Aquí está el último! ¡Máscara de la furia! ¡Abajo! ¡Hasta abajo! ¡Como el perreo! ¡Tum! 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 ¡Oh! 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 ¡Dale! 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 Vamos a poner esta madre aquí ya y hay que acabar con esto. ¡Ah! ¡Huevo! ¡Si se abre! ¡Ah, no! ¡No se abre! ¡Ah, no! ¡Si se abre! ¡Ah! ¡No! ¡Ese es el ataúd que estaba en la... ¡Oh! ¡La madre! ¡Ah! 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 ¡Dime que voy a poder usar mi matamoscas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Puérame! ¡Ah! 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 ¡Ah, qué rico! ¡Ah! 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 La madre, premio doble. ¡Qué bendición! ¡Oh, la madre, no! ¡Va a sacar a Fire! ¡Ah, la bestia! ¡La cabeza, headshot! ¡A la madre, la madre, la madre, la madre! ¡Vámonos! ¡Oh, la bestia, la bestia, la bestia! ¡Qué bendición! ¡Órale, güey, córrele, güey! ¡Oh, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga! ¡Que te calles! No sabía que le podía interrumpir la conversación. ¿Mi hija qué? ¡Dios! ¡Ay, es de las que les gusta eso! ¡Es de las que les gusta que les dé más! ¡Ah, la bestia! ¡Ah! 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 ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la verga, la verga, la verga! ¡Vámonos, córrele, 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 córrele! ¡No, muéstrame tu miedo! ¡Perdón, es que soy tímido! ¡Es que soy tímido! ¡Uy, la verga! ¡Ah! ¡Ah! ¡A mi mir! ¡Recarga, recarga, 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 recarga! ¡Recarga, recarga, recarga! ¡Oh, la bestia! ¡Oh, la bestia! ¡Me agarró! ¡Ah! 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 Creo que lo horqué demasiado fuerte. ¡Ah! Perdón. Estoy en un juego ¿Pero qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡No! ¿Qué he hecho? ¡Ya no es lo mismo! ¡No! ¡Ya no es lo mismo! ¿Por qué? ¡Ya no es lo mismo! ¡Me voy de aquí mejor! ¿A huevo que agarre? ¡Mamá huevo! ¡Dio! Señora, usted está loca ¿Me puedo? Quiero esa llave ¿Qué mamá está diciendo, señora? Deje las drogas Más realismo, banda, más realismo Plaza abierto ¿Cómo me gustaría hacer eso? El altar Entonces tengo que llevar a esa madre, ¿no? Ahí está ¡Wei, what the fuck! ¿Cómo le haces para transportarte tan rápido? ¿Ruedas o qué? Vaya, pero si tiene a su hija en sus propias manos No mames 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 No es cierto No es cierto, no ¡Que se cae la ch***a! Puedes salvarla ¿Salvarla? Hay una casa con una chimenea roja en el lado oeste de la aldea Vaya a ver al hombre que vive allí ¿Cómo más? Esto va a ser la cabeza de mi Si me estás mintiendo, te arrepentirás No le puedo disparar, banda ¡Vayos! Bienvenido, Irán A ver Algo más No, eso es todo, loco Ahora la tengo más grande Gracias por su patrocinio ¡Gracias por ver el video!